Bueno, vamos a hablar, Amma, en este caso de un tema que es bastante recurrente en muchas familias y que tiene que ver con esto de que los hijos se vayan de la casa. ¡Apa! Digo, que se vayan o que no se vayan, ¿no? Bueno. Porque a muchos les cuesta irse. Es un tema, es un tema. Es un gran tema. ¿A qué edad viste vos? Yo me fui a los 24. ¿20? ¿24? ¿24? ¿Vos? ¿Está bien? ¿24 o 25? Medio orejeta, ¿no? No, pero está bien. Veremos si está bien o no. No, vamos a ver, pero todo esto lo vamos a charlar con el que verdaderamente sabe del tema. ¿Volvió? Ya estábamos con el que verdaderamente. ¡El genio! ¿No se engañó? Ahora vamos a preguntar con el gran psicólogo Roberto Batallar. Bienvenido. ¡Roberto Batallar, bienvenido! Hola, Roberto. Se ve que se lo había roto el GPS a Roberto. No, porque se iba como para otra parte. Yo lo veo mucho en algunos estudios más... Sí, realmente, este tipo de comentarios son dañinos. No, no. Che, trátenlo bien, a ti invitado. Sí, sí, son muy peligrosos. Nos encanta que todos los programas usen todos los conocimientos que usted tiene, porque es para explotarlo. Gracias, muy amable. De nada. De todas maneras, quiero aclarar que fue una coincidencia de viajes y bastante desafortunada. Bueno, para mí es un gusto. Lo hemos extrañado mucho. Gracias, igual, es mutuo. Es mutuo, es mutuo. Bueno, aquí te emite a este, ¿no? Dale. El del digo, la edad. ¿Hay una edad, no hay una edad? En realidad, cada persona es un mundo distinto y cada familia es un mundo distinto. Entonces, si bien es cierto que hay algún rango de edad en donde uno podría estarlo esperando, que es cuando la adolescencia está finalizando y la persona genera su propia identidad como una segunda revisión de la identidad personal, también es cierto que hay otros factores que están aportando en todo esto. Desde lo económico, por ejemplo. Perdón, para mí eso es clave. Sí, no. Porque hoy, digo, irse a vivir solo, cuesta mucho. Un alquiler. Pero lo que quieras, lo que quieras. Imagínate no solamente el alquiler, sino de alguna manera, por más que te lleves cosas de tu casa original, digamos, primaria, no te podés llevar todo. Entonces, también tenés que comprar cosas que no están duplicadas, obviamente. Y por más que fuese gasolero, digo, que te llevas un colchón o lo que sea, mudarse, y cuando uno se muda, el mes de garantía, más todo lo que significa, ¿no? No, ni hablar de inmobiliaria y todo el cuento. Bueno, y como si esto fuera poco, cuando uno vendía las cosas en el colectivo, ¿viste? Como si esto fuera poco. Sí. Bueno, sale la frutilla del postre, que es el tema emocional. Evidentemente, el mudarse no es un switch que se prende y se apaga, sino que es un proceso gradual y progresivo de emancipación, de autonomía. Y en esto nosotros también los papás colaboramos, a veces a favor y a veces colaboramos en contra. Claro, porque muchas veces los padres dicen, bueno, sí, la verdad es que qué lindo que mis hijos vuelen. Y otros padres dicen, ay, me gusta tenerlo en casa. Que te van agarrando un poquito, ¿no? El famoso nido vacío. El nido vacío, por supuesto. Entonces, antes que nada, las primeras recomendaciones. Desde niños, nosotros podemos aportar a la autonomía y a la emancipación, independientemente de que llegado ese momento de posadolescencia, el joven se vaya o no se vaya, para volverlo más autónomo. Eso le hace muy bien. Eso es sano. Es decir, yo creo que nos tenemos que manejar con un concepto de cómo trabajamos para la salud del joven. O sea, que la crianza ya incluye esos valores de ser autónomo. Autónomo. ¿Y cómo sería eso? Mira, son cosas tan sencillas que a veces se nos escapa lo más... Estamos tan distraídos en la locura del día a día que se nos escapan las cosas sencillas. Un niño de 5 años, 6 años, aunque haga mal su cama, la tiene que hacer. Claro. Aunque le quede mal hecha la cama, la tiene que hacer. Cocinar es un tema también clave. Claro, es peligroso por ahí por la edad. No, digo 5 años, más grande también. Mía prendiendo el gas. No, no, pero de hecho que sí, lo mismo que llevar cosas a la mesa cuando se va a almorzar o a cenar, de acuerdo a la edad, lo mismo que limpiar las cosas de su habitación, colaborar con la limpieza de la casa. Si no se va a poner a lavar en un lavarropa, porque a lo mejor no conoce el uso de los programas, pero por lo menos que su ropita la pueda llevar a un lugar, a un canasto y volver a la caiga. Que por lo menos se lave el calzón. Es la bomba. Hay muchos que digo, se van y siguen yendo a lavar la ropa a la casa de los padres. Pero no tengas ninguna duda. No, no fue el caso tuyo. No es mi caso, me contó un amigo que le pasaba eso. Sí, sí. No solo. Porque sí fue mi caso, sí. Se notó que no tiene nada de autorreconvencia. Porque aparte, viste que en lavarropa, lo caro que es el lavarropa. Claro. Uno lleva y trae. Y aparte el tema de los sistemas y eso. No, y te digo una cosa, no es sencillo el lavarropa hasta que no lo tenés. Cuando tenés que lavar a mano, cuando te emancipás, en algunos casos, los que nos hemos emancipado y hemos tenido que salir a lavar a mano. Mi técnica era, en una palangana, poner la ropa con un poquito de... ¿Palangana? En una palangana, con un balde más ancho, ponía la ropa. Imagínate, ¿no sabés lo que era una palangana? No, 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 como si se hubiera caído algún calendario. Claro. En el comentario, digamos. Sí, sí, no importa. Le ponía un poco de jabón y lo dejaba ahí remojando. Está malísimo. Y después lo limpiaba y listo. Yo pensaba que ya estaba limpio. No, claro, bueno. Vos decís que andaba con un tufo. ¿Sabés que me complicaba a mí mucho el tema ropa interior? Sí. Cuando ya estaba, viste, ahí complicada. Total, total. ¿Qué significa? ¿La palomita? No, bueno. Bueno, por ahí estaba la fanada, viste que... No, chico, menos, menos. Ay, Catita, Catita. Pero para que llame. Ay, Catita, Catita. No es el lorito. No es el lorito de la minuta. Pero la limpie se dice, se va. Claro, pero viste que cuesta, viste que cuesta. Bueno, no voy a hacer comentarios al respecto. Bien. ¿Cómo estamos de palomita? Volvamos a los padres. Volvamos, volvamos. Volvamos a los padres. Para que no se deje reírle demasiado. Bueno, la idea es que también los papás, involuntariamente, con esto de tener un doble discurso, de por un lado te tenés que emancipar, tenés que buscar tus cosas, tenés que buscar tu autonomía, pero por el otro lado, cuidado, que no le pase nada, que aquí, que allá, bueno. O sea, tenemos a veces un cariño sobreprotector que no madura. Eso, la sobreprotección también es peligrosa, ¿no? Sí, sí, es un juego delicado, porque los juegos afectivos son difíciles de medir en uno. Uno siempre tiene la convicción de lo que está haciendo es correcto. Claro. No necesariamente es así, pero se maneja con eso. Robert, ¿cómo juega en la cabeza esto del padre y la madre que todo el tiempo, como el hijo no se va o la hija no se va, están repitiendo, yo me fui a los 22, yo me casé a los 24, y tu papá... Ah, la sin directa. ¿Viste? Y está el chico que por X motivo no se puede ir económico o no tiene todavía el trabajo para hacerlo, y escucha todo el tiempo que los padres y la madre, yo me fui a los 22, yo ya a tu edad ya estaba casada. Sí, bueno, la verdad que yo creo que hay otras maneras de entender que eso es un sistema y que lo que le está pasando a ese joven es fruto de un sistema, no fruto de ese joven. Ese joven no nació dentro de un mate aislado del mundo, sino que hay una serie de circunstancias que lo han formado así. Entonces también hay que tener cuidado porque cuando a uno, a un hijo le habla de manera muy despectiva, el lugar desde el que uno le habla al hijo es un lugar de mucha influencia. Y cuando uno, a un niño o a un joven, uno lo trata descalificándolo, el impacto emocional que eso tiene es muy fuerte y lo más probable es que construyamos una creencia. Independientemente de que ese joven sea o no inteligente, saludable, proactivo, vamos a encontrarnos con personas que se sienten absolutamente incapaces. Esto es como el tema vocacional. ¿Cuántas personas dicen yo quiero dedicarme a esto en mi vida y inmediatamente le damos una crítica y los golpeamos? Che, nos ha pasado, ahora nos hacemos los modernos, pero nos ha pasado incluso con la propia identidad de género cuando una persona expresaba su necesidad sexual, su identidad sexual que salía la crítica destructiva permanente. Imagínense para una profesión, imagínense para una emancipación. Y para una decisión de irse de casa que también es complejo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener, o sea, ser padre bueno no es ser buen padre y ser padre crítico no siempre es constructivo. Entonces hay que manejarse con mucha cautela. Ah, una de la línea. Me pareció un mensaje muy parecido al del Lorito, ¿no? No, una reflexión bien como la minuta. Roberto, y además preguntarte un poco al respecto de los puntos medios, digo, porque a lo mejor irme sola no puedo, pero así me podría vivir con una amiga. Claro, por ejemplo. O a lo mejor en mi casa puedo hacer como, no sé, una parte que sea un poco más independiente. Por ejemplo, esas son alternativas todas válidas en la medida en que yo empiezo a generar. Y acá hay algo muy importante. A mí me parece que el joven no hay trabajo honrado que sea poco digno. No hay trabajo honrado que sea poco digno. Es cierto también, porque muchas veces conseguís a lo mejor una changa y tus papás no, porque para ellos no están. Pero esto me ha pasado a mí como papá. Es decir, ha venido un hijo y me decía, papá, necesito para estas vacaciones dinero. Me parece muy bien, trabajá. Bueno, mira, me conseguí trabajar como mozo en algún lugar. Bueno, buenísimo. Venía un conocido y me decía, como, tu hijo trabaja de mozo, pero para, ¿qué tiene que mi hijo trabaje de mozo? Nada de malo, nada de malo. O sea, yo voy a ser mal padre y me voy a sentir mala persona, porque al contrario, es un trabajo honrado y honesto. Robert, que tenemos que ir cerrando, pero el tema de cuando se va, digamos, el chico de la casa, ¿no? Sí, hay todo un duelo. Por supuesto, está ese duelo. Pero conviene irse primero solo para vivir la experiencia de estar solo, solo, o como decía Cata, por ahí en pareja para dividir gastos. Yo siempre pienso en el tema económico, porque sé que aquí en este país... Sí, bueno, es una muy buena alternativa. Lo único que hay que tener también mucho cuidado es el hecho de que uno se tiene que ir a tratar de convivir con jóvenes que tengan de alguna manera un estilo equivalente al del joven. Y ahí se va, ¿no? Como para, porque si no, esto se bandea y todos conocemos, viste, que se van a estudiar. Después no te estudian. Claro, no, cuatro son trucos. O sea, nunca se estudia de cuatro, digamos. Cuatro es truco. Claro, ya es. Entonces, la idea de esto es, bueno, tratar de buscar un equilibrio sano en eso, ¿no? Muy bien. Roberto Bataller, muchísimas gracias como siempre. Muy interesante, un aplauso. Gracias, Roberto, querido.